Comenzó Vamos por la caja señores Caja, caja, caja ¿Dónde está güey? ¿Dónde está? ¿Ya falló? Ahorita metes el otro, te dije que lo metieras güey ¡Córralo más! ¡Ya están del otro lado! ¡Córralo más! ¡Córralo más! ¡Córralo más! ¡Córralo más! ¡Contacto a sus bases! ¡Contacto a sus bases! ¡La caja! ¡La caja está aquí! ¿Dónde está? ¡Yo la vi! Aguas, ellas están aquí en prendidas Aquí está Por aquí está güey, aquí está, aquí está ¡No! ¿Se vieron? ¿Se vieron? ¡Jonde! ¡Sí! ¡Médico! ¡Médico! ¡Piter! ¡Médico! 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 ¡Aquí atrás, atrás, atrás! ¡Aquí atrás, atrás, atrás! enjoying la caja esta aqui, atrás de matorral por ahi esta la caja y ahi ando el mono de nosotros trae atras un punisher si? ahi por donde yo sali si? por ahi esta la caja esta en las hojas esas no? si pero nada mas hay un mono, necesitamos 5 o 6 para moverla, aunque sea agachados vamos agachados pero si esta aqui, esta por ahi por donde yo vine aca pidieron medico por arriba por este lado vamos agachados mi danio que? por donde? por donde? vamos agachados 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 venga ahi ahi como me falta el puro de sling ahi ¿Quién ve la caja? ¿Quién ve la caja? Estamos adentro, en el centro del parque. ¿En la palmera? Sí, por ahí. Por ahí andaba, güey. ¿Quién te vas atrás, Peter? Sí, sí, sí. En el centro del parque, donde estaba Peter. Baja adelante. Oh, del lado derecho. Raíchate, Pedro. Del lado derecho, Santiago, anda. No, no, no se muevan. No, no, no se muevan. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Cubran, cubran, tiros. Una. ¡Rapaguen, rapaguen! ¡Vamos! 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 ¡Déganlos! ¡Disparando! ¡Búsquen monos! ¡Búsquen monos y tiren! ¡Cubran! ¡Cubran! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Cubran! 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 ¡Ey! ¡Los monos que están en la casa! Entrando a esta casa es de nosotros! ¡No les tiren! ¡Los monos de las 12 güey! ¡Ahí está el rojo! ¿Es nuestro? ¡No les tiren eh! ¿Entonces ya le ganamos a esta casa o qué? ¡Ya! ¡La construcción! ¡Están tirando! ¡Ey! ¿Qué hacemos? ¡Objetivo! ¡Buscar la otra caja! ¡Radien! ¡Radien! ¡Radien para ver si alguien la ha visto! ¡Peter! ¡Me están tirando de acá! ¡Hay otra! ¡Peter! ¡Es una para acá equipo pero podemos robarla! ¡No sé! Hay que ver si alguien ya la vio! ¡Ey! ¿Estamos para allá? ¿Están tirando de acá? ¡Me están tirando de acá! ¡Me están tirando de acá! ¿Te pegaron? ¿Está subiendo nada más con? ¡No! ¡No traes hit! ¡No no fue! ¡Está tirando aquí! ¡Justamente así! ¡Pues métete acá! ¡No! ¡Ya metí! ¡Está tirado allá! ¡Monta la caja! ¡Ya se la llevaron! ¡Ah! ¡Bien! ¡Voy a correr! ¡Me voy a parar! ¡Voy a correr agachado! ¡Para meterme aquí atrás! ¡Y luego correr los verdes! ¡Órale! ¡Yo te cubro! ¡A las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Para! ¡Está tirando! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! Encontré la otra caja. ¡Encontré la otra caja! ¡Juan Carlos! ¡Eh! Encontré la caja. ¡Encontré la otra caja! ¡Encontré la caja! ¡Encontré la caja! ¡Aquí está! ¡Peter! ¡Peter! ¡Peter, Peter! ¡Cúbranos! ¡Hector! 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 Hay que retener wey. Porque ya tenemos las dos cajas. Debe ser la misión. ¿Están allá? ¿Hay que cuidar esta zona? y no dejar que se entran por aquí por la reinserción ahorita no dejar que entren para retenerlos allá atrás ¿por qué pensamos? no, creemos que puedan atacar por todos lados pero hay que retener aquí los de arriba sabemos que no van a hacer nada y ya tenemos reteniendo por allá 1, 2, 3 1, 2, 3 atentos, atentos vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 1 1, 1, 1 agarrásemos de acá al lado cúbrenos Juan Carlos, Doncito cúbrenos déjame el derecho para que tengas la mano izquierda ¿cuál vamos a jalar? para allá, ¿no? 1, 2 ¿nos vamos a la 11 o a la 6 otra vez? la que quieran la 11 está más abierta el campo, ¿no? sí, tiene que ser a la 11 aquí a medio 1 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 espacita, wey espacita, estamos cubiertos estamos cubiertos ustedes viven cuando se necesitan descansar él no se van a descansar aquí estoy tengo entendido que ya la tomaron a ver radiales ahí va, ahí va ahí va, ahí va allá va, mira ahí va hay que bajar, bajar, bajar cambia de mano 1, 2, 3 1, 2, 3 tomarnos una foto cabrón o algo tomarnos una foto cabrones Otra foto Cuidado con los hoyos Bajamos Tira wey Si se estaba mi Dani Nada más la primera, esto ya no Ya otra vez, ¿te mataron ya? Venga Venga, bien equipo Una, dos, tres, tres Son unos campeones Aquí que hay Barra Ingeniero, hay que echarla más para atrás Para que la carguen allá Para que le puedas dar a su madre ahí Vamos Al menos pegada, vamos a caer a la esquina No vente la marcadora wey Échale Arrastrarla Aquí Gabo Cubren las ventanas Vamos Lo voy a hacer a los lados del grupo ya A huevo Antes la pongo para salir Sí Sí Ya la encontré Ya la cubrí Oscar, vamos a tener a los lados No mames wey Ah Que perra wey Wey Costuvo una letra más Costuvo una letra más Eso Eso es ingeniería papá Ingeniería Jálale, jálale, jálale hacia acá Hacia contigo ahí Chebarra con la pinta, chebarra Ya, ya, eso Tránala bien, tránala bien para que salga Otra Eja Abrimos y sacamos y dejamos aquí clavado Y le pegamos en toda su madre Uhhh, esto también está gustando Juego Una caja de grafiti Ahora sí hay que guardar No wey, hay que guardar ese pinche Bien, guardadita Pero si lo pegamos en tu madre Ganamos el techo este? Ah, ok ¿Ya se acabó? Juego, juego, se acabó Vámonos Vámonos Gracias Gracias Gracias